Quiero, y en verdad te quiero, pero encuentro formas de engañar mi corazón Son muchos años que pasaron sin robarte un beso, solo quiero un beso Y por esa boca no me importa ser ladrón No puede ser que no he encontrado todavía las palabras Tiene la mañana 44 minutos y tenemos a una persona en línea porque a pesar del calor hay que hacer ejercicios Por supuesto, hola Andrea, Chapero, buen día, ¿cómo estás? Carolina te habla Hola Reina, adiós ¿Cómo estás? Hola, buen día a todos, ¿cómo están? Cara y Isabel Bienvenida Y Marcos también, ¿cómo están? Gracias por recibirnos Habla el nombre de mi hermana, así que por eso hablo en plural Está bien, muy bien, muy bien Bueno, contanos un poquito, por ejemplo, bueno, el tema de los ejercicios en el tiempo de calor Por ejemplo, hoy que va a ser más de 35 grados, 40 grados ¿Qué cuidados hay que tener al momento de hacer ejercicio? En tu caso, zumba, por ejemplo Bien, yo siempre les digo a las chicas que el hecho de que haga mucho calor No significa, no nos impide justamente hacer ejercicio Incluso, bueno, siempre damos clases desembalosados también, así que no hay ningún problema Lo primordial es la hidratación, como bien le decían ustedes Pero el tema de la hidratación es un poco complexo en el sentido de que no me hidrato con agua Cuando estoy haciendo ejercicio físico Lo más importante de todo es poder reincorporar al cuerpo todo lo que serían los minerales, las sales, los cloros, todo lo que tenemos con la respiración Esto se recupera tomando varias decisiones como Power o Gatorade O si no me gusta eso, me puedo hacer de forma natural Que hay una receta que si quieren la paso Pero lo importante es reincorporarlo a todo eso que pierdo A través de la transpiración A través de algo que realmente le hidrate Que no lo logro con el agua Que, digamos, en la opción de la gestión solamente se logra de esa forma que les decía Con medio energético también Sí, Andrea, por favor, si ustedes están amables Pásanos, por favor, la receta casera, lo natural Aquellos que no puedan acceder a este tipo de productos O aquellos que no les gustan este tipo de productos Y que viene bien para, como una, sería como una sal de rehidratación ¿Andrea? ¿Cómo? ¿Qué sería, esta receta es como una sal de rehidratación? Exactamente, en realidad, si quieren pago en el 90 de mi casa No hay que utilizar lo más natural Tienen que hacer, tienen que, para un litro de esa bebida Digamos que se lo pueden hacer directamente, sin ningún problema Tienen que utilizar, por lo menos, 3 o 4 naranjas exprimidas Un limón exprimido también Todo junto, obviamente lo voy medicinando De la medida de una pastillita de vasopirina O sea, de la medida de esa forma De sal Pero no es el sal o la sal que yo compro en la industria Sal de roca, que es ideal La sal de roca es más natural Y no es industrializada Entonces no me va a aportar un sodio malo Por decirlo así, de esa forma Si no te va a hacer natural y beneficioso con el cuerpo Y también, si le quiero agregar un poquito de azúcar Pueden incorporarlo Y a gusto, le agregan un poquito de agua Si está muy puro Pero más o menos eso es lo que se utiliza Y para mí yo siempre le agrego Le agrego por lo menos un vaso y medio de agua Y bueno, con eso ando barro No me hace falta otra cosa Buenísimo ¿Y cómo hay que ingerir este líquido? ¿En qué tiempo y cómo? Mira, yo siempre lo que recomiendo Cuando hacemos piedra física Es beber Antes, durante y después del ejercicio Es en forma de tener una buena hidratación Recordemos que es muy importante saber Que yo sé que cuando tengo sed Quiere decir que mi cuerpo ya está deshidratado O sea que no tengo que permitir llegar a tener sed Esto es para el que practique ejercicio O para el que no practique O sea, ya Una hecha de que yo no tenga sed Deshidratado O sea, yo no tengo un proceso de hidratación O sea que lo incluye ahí Bebiendo el líquido Paulatinamente durante todo el día Un poco de agua en la mañana O hídricos Las frutas Como los hídricos Como un buen aranja a la mañana O hacer un licuado de varias frutas Todo eso me ayudó a hidratarme Y por hacer un ejercicio Antes o durante y después del ejercicio Con esta bebida que te decía O el pavo de los hídricos Para el que no terminara de hacerlo Y va a ir a comprar directamente No, pero está buenísimo Porque está bueno Para tenerlo en cuenta No solamente para los adultos Para la gente que hace actividad física Sino justamente para el adulto mayor Que no es solamente darle agua Sino poder hacer este tipo de infusiones O de preparados líquidos Para poder hidratarlos Porque esto es el punto, ¿no? Y es uno de los grandes problemas En el adulto mayor El tema de la hidratación ¿Cómo hidratarlos? A propósito de hablando del adulto mayor Andrea Nos podrías ilustrar un poquito Acerca de la gimnasia Para el adulto mayor ¿Qué proponen ustedes A la hora de decir Bueno, somos adultos mayores ¿Qué tipo de actividad física podemos hacer? ¿Qué gimnasia podemos hacer? ¿Qué movimiento podemos hacer Con nuestro cuerpo? Bien En principio Hay que tener en cuenta Que uno cuando va envejeciendo Digamos Va a perder una muchísima masa ósea Por eso los adultos Más que reciben tantos problemas De articulaciones Tantas orencias en ese aspecto Entonces Mi idea es fortalecer los músculos Sobre todo los músculos más grandes Los músculos de las piernas También los músculos de los brazos Bueno, por supuesto La parte abdominal Si es que se puede No te puedo decir así generalizado Por decirte Como a Todos los adultos mayores Deben hacer otra cosa Porque cada adulto mayor Como cada persona Tiene Una problemática diferente ¿No? Pero bueno En nuestras escuelas Que proponemos Primero Un tratamiento personalizado De las personas Que se acercan Con diferentes tipos de violencia Hacemos Todo lo que es Rehabilitaciones Con ejercicios Con ejercicios Tipo No hay entrenamiento Funcional Digamos Fuerte Como para una persona Que quiere bajar de peso O mantenerse de peso Sino que Lo hacemos a través De un seguimiento Personalizado Trabajando en los grupos musculares De acuerdo A lo que le afecta A esa persona En especial Y también Es recomendable Que eso Creo que cualquier persona Cualquiera Lo puede hacer Pero sobre todo El auto mayor Es yoga También Este El yoga Es muy importante Porque bueno Nos ayuda A relajarnos A desestresarnos Meditar Hacer un conocimiento Para el mundo Al interior De uno mismo Que eso se puede hacer A cualquier edad Pero obviamente Por ahí Uno está con todos los problemas De la vida cotidiana Y por más Que no sea Ya ha llegado A grande Pero siempre hay preocupaciones Entonces Es muy bueno Trabajar con eso Porque se va trabajando La flexibilidad De diferentes movimientos Articulares De una manera más suave Para el que no quiere Sobortarse O siente que tiene miedo De movilizar Porque uno Se va volviendo grande Y tiene miedo De mover el brazo Para no quebrarse Tiene miedo De no caerse Entonces bueno Eso está bueno Porque es algo más suave Más controlado Haciendo los colchones En el yoga Gimnasia Es algo más suave El Hatha Yoga Que es Digamos Con diferentes figuras Que no son muy complejas Se va trabajando Se va trabajando A trabajar en la respiración Que es muy importante Para la circulación Para la respiración Y bueno Uno se va relajando Y también Lo que tenemos Que es muy importante Es el stretching ¿Qué es el stretching? Es el Obración El Obración No significa Que me tengo que abrir Como una vela Alta clásica Sino que voy trabajando En la flexibilidad De que uno va a estar viendo Uno se va a ir creciendo Cuando hay muchas personas Que sufren Cibromialgia Todas esas valencias Que a uno Lo va a ir creciendo Le van impidiendo El movimiento O llegar hasta el piso Aunque sea Abrir las piernas Porque hay gente Que de abrir las piernas Un poquitito Ya le duele Bueno Con eso se va recuperando Un poco la flexibilidad Se va trabajando Se va relajando No es de esfuerzo Pero sí Hace muy bien Porque también Es propicio Para oxigenar la sangre Todas son funciones Que se pierden O que uno Se bloquea Y sobre todo Los adultos mayores Y bueno Yo creo que En ese aspecto Les ayuda muchísimo Están recuperando Policía muscular Flexibilidad Entonces Se van sintiendo Mucho mejor Y tienen un estado De bienestar Que les ayuda En todo La verdad Que sobre todo Psicológicamente Que es la parte Más compleja Más allá de lo físico ¿No? Sí Yo lo que estoy Escuchando Y estoy Ganando ¿No? Y estoy Como identificando Varios pilares Que tienen ustedes En la escuela En su instituto En su academia Como le llamen Es por ejemplo La parte Es un cambio De conciencia Estos pilares Que yo veo Que tú estás nombrando Andrea Es un cambio De conciencia Porque significa Que la actividad física Como se creía antes Solamente iban Las personas Como que Les interesaban La parte estética Y no es así Es La salud Desde adentro ¿No? Y la salud Desde adentro Como hablábamos recién Desde la alimentación La salud Desde adentro Es la personalizada Porque Porque no se trata De tener 90 60 90 Y poder ir Al gimnasio Poder ir A la academia Poder Si no Es buscar La salud De acuerdo A mis posibilidades De acuerdo A cómo estoy Hoy yo ¿No? Y de aquí Y de ahora De mi cuerpo Y poder mejorar Mi salud Y también Veo otra cuestión También que tú Lo marcas En tus relatos En lo que nos estás comentando Y compartiendo A toda la audiencia Es la proyección Que puede tener Esta actividad física Que yo realizo La que puedo Y la que puedo ir mejorando Para poderme Alcanzar una mejor calidad De vida En la adultez mayor Y también Otra cosa que veo Andrea Es hacer hincapié En la respiración Y en decir Bueno Lo que yo puedo hacer Hasta ahora Es esto Y poder mejorar Es decir No crean que hacer Una elongación Es abrirse de piernas Y hacer No sé Adquirir un movimiento Que no todos No todos Lo podemos hacer O sea Ir de a poquito Poco a poco Adquiriendo Una salud física A través del movimiento Que el movimiento Nos ayude a adquirir Y a mejorar Nuestra salud física Y por supuesto La emocional ¿Qué otra Puedo? Tal cual Esa es la propuesta Que tienen ustedes ¿Verdad? Escuchando Tal cual Sí Nosotros Hacemos mucha hincapié En eso Yo siempre me digo A las chicas Con mis hermanos Les decimos Que Todo depende De cambiar El hábito de vida Que yo estoy llevando O sea No se trata De hacer Los tres meses Previo al verano Para ver Si somos flacas Como vos decías Es una cuestión física Es una cuestión De bienestar general Hay gente Que viene con ese objetivo Nada más Pero hay gente Que viene Constantemente Todo el año Y que realmente Nota que después De cada clase No se le solucionan Los problemas Pero los puede De otra forma Y se siente Mucho mejor A nivel físico Si le dolió La columna Le deja de doler Si le dolió El pie Le deja de doler Es como que Tiene una trata Perspectiva de la vida Porque es increíble Cómo cambia eso Yo siempre Me le digo A las chicas Hay un dicho Japones Que dice La filosofía japonesa Que dice Que no se mueve Se pudre Y yo creo Que es muy cierto Porque nos referimos Al cuerpo Porque no se trata Como vos decías En el 90-60-90 Sino De ir generando Movimientos Para que las células Se renueven Para que los órganos Funcionen bien Para eso Se sirve bien Y tiene mucho Y tiene mucho que ver También la alimentación Que si bien Vamos a decir Acá lo que Le damos Esa O le damos Entrenamiento Y todo lo que Ofrecemos Acrobacias También Hace mucho Hace mucho Que es el tema Alimentación Claro Sabe Que no le digo Coman bien Se comen Todos los fines de semana El caro de nieto Conmigo Estricto Y morir De hambre Tiene que decir Que es lo que voy a comer Y además Sumarle Un ejercicio En cualquiera Es cuenta No hace falta Que vengan con nosotros Pero hay muchísimos lugares Que ofrecen Un poco de actividad física Y yo creo que Cualquier persona Necesita eso No porque sea flaca No va a ser Sino que todos Lo necesitamos Porque todos Necesitamos Mover el cuerpo Y sentirnos bien Es una necesidad General De todo el mundo Si Sabes otra cosa Que también estoy Observando Y al escuchar Es un cambio De paradigma Porque este cambio De conciencia Son cambios De paradigma De una sociedad Que está aprendiendo Estamos aprendiendo En este programa Para un libro Aceptar Y ver Cómo nos preparamos Para ser adultos mayores Pero también Cómo aceptamos Nuestros adultos mayores Y también Con el movimiento Que no tenemos Que ser perfectos Que podemos Que podemos ir Con la ropa Más cómoda Que tengamos Al gimnasio Que podemos encontrar Diferentes Personas De diferentes Profesiones O clases sociales Por decirlo Porque ya eso también De decir clases sociales Si tenemos Una sola clase Que es nuestra sociedad Toda Con una cultura Con una forma Y a partir Y a partir de allí Hacer los cambios No necesitamos ser jóvenes Ni perfectos Ni delgados Ni tener Una cantidad De dinero Sino Cómo trabajamos Nuestra sociedad Aceptando nuestras diferencias Y nuestros cuerpos Y me contaban Y me contaban Y me contaban Carolina Que allí No hay No hay Clases sociales Porque todo se divierte Muchísimo Y cada uno Hace lo que puede Es así Y cada uno Se viene como puede Con la zapatita que puede La que no tiene zapatita A veces se descansa Nosotros Lo importante es moverse Bueno, claro Como ustedes saben Y la verdad que Así como tratamos De que todos tengan Ese hábito De moverse El hecho De que Por ejemplo De que De que se sientan Realmente bien En la clase De que Sientan realmente eso Por más que Estén en la clase No sé cuál tiene Problema columna Cuál tiene rodilla Y lo mismo Mis hermanos En otras clases Entonces Vos va a estar A ver si yo no lo hace Hace testes Vos Entonces Como que vamos Asesorándolos En eso A las chicas Que es muy importante Y como bien Hablas de la sociedad Que es Bueno Quiero preguntar esto Pero No tiene mucho A ver con la escuela Pero es con lo que Más o menos Hacemos con mis hermanas Este La gente Ahora es cómoda En el sentido De que Compramos todo Industrializado ¿No? Trata de buscar Alimentos sanos Que no No sé Le adiciona un poco La dura En ver Un paquete De galletas Son pequeños cambios Que no van a hacer La calidad de vida De hecho Creo que la mayoría De las enfermedades Que tenemos Pasen de la La base de la alimentación Y más Si no Piedad física Entonces Está todo relacionado Si yo tengo Bueno Una alimentación Equilibrada Me muevo Aunque sea dos veces Porque Si no tengo plata Me voy a caminar 20 minutos Tenemos lugares Hermosos Atención Marí Con Y Carrolla Entonces Yo creo que Depende mucho Del querer Mejorar ¿No? También De una proposición De una Decisión De estar mejor La edad que tenga No importa Yo puedo tener 80 años Y salir a caminar Este Entonces Creo que Parte de eso ¿No? Y de asesorar Las que yo no sé Dónde ir Tienen ahora La radio Que les está Aportando muchísimo La auto mayor Que es una Como le decía Carro Un gran emprendimiento Los felicito a ustedes Entonces Bueno Escucho la radio Y bueno Con las personas Que me puedan ir asesorando Voy viendo Cómo puedo mejorar Mecanismo de vida Sin importar Los recursos que tenga Como bien vos decías Exactamente Y por eso Te queremos agradecer Muchísimo Todo el equipo De Alas para un libro Todas las madrinas Y padrinos Que forman Alas para un libro Que ustedes Como Auspiciantes Y muchas gracias Por lo que aportan Para el programa Radial Porque Bueno Por allí Siempre las publicidades Se van O la gente Los comercios Que es Que son una familia Importante Para los medios De comunicación Por allí se van A programas Muy famosos O que están allí Al top Porque todo el mundo Lo conoce Y proponer Y apostar A un programa Como este Te agradecemos Muchísimo A ti Y a todas tus hermanas Y a la escuela Porque Que es una propuesta Totalmente diferente Es decir Nosotros queremos Trabajar En esta etapa Que todavía La sociedad Todavía no sabe Cómo se define Cómo se va a organizar Y cómo se Cómo se identifica Con el adulto mayor Sino también Trabajar Sino trabajar desde la niñez Porque salir Con la mamá Con el papá Con los niños Y salir a caminar Como tú dices Es decir Hay un abanico De posibilidades Y hay un cambio De conciencia Así que muchas gracias Andrea Por sumarse A las parolibro Bueno Muchísimas gracias A ustedes Por este espacio Y bueno Ustedes saben Que cuentan Con nosotros Cuando les Se visiten La felicito Nuevamente Y bueno Que tengan Un muy feliz domingo Feliz saludo Feliz domingo Y bueno Que ojalá Que haya Un cambio De conciencia Realmente Para que todos Con mejor En su calidad De vida Y gracias Por este aporte A la sociedad Bien Una sola pregunta Y cortita La alumna Carolina ¿Cómo se porta? La alumna Carolina Mira Muy constante Muy constante Saben que Tiene un problema Muy grande Pero esa Cuando decidió Este Nunca dejó Tuve el problema Que tenía Y eso Realmente Experimento Que se siente Muy bien Este El evento De este movimiento Muchísimas gracias Estoy en falta Estoy en falta Andrea Me golpeé La rodilla Yo voy a volver Extraño muchísimo Para anotarse A tu escuela ¿Cómo hacemos? Nos tenemos que dirigir A calle Belgrano 487 O comunicarse A los teléfonos 3525 61 50 65 O al 64 91 60 Andrea Gracias Andrea Muchas gracias Besote Buen fin de semana Besos Besos Chau Buen fin de semana Buen fin de semana Buen fin de semana